El conflicto armado ha dejado secuelas en nuestra nación, no solo en el cuerpo y el corazón de las personas, sino que también ha dejado huella en el territorio, en la tierra misma. Uno de los grandes retos para construir una Colombia en paz es el de volver a tener unos campos seguros, libres de elementos bélicos, como bombas, minas antipersona o granadas sin detonar, objetos que han tomado muchas vidas inocentes a lo largo de estos años de violencia. Queremos y soñamos con un país donde los ciudadanos puedan transitar sintiéndose seguros y donde los niños puedan jugar en la naturaleza sin el riesgo de resultar heridos. Estos artefactos explosivos hieren, mutilan y matan. Se camuflan bajo la apariencia de objetos cotidianos como balones, botellas o cajas. Nuestra labor como sociedad es prevenir posibles accidentes. Debemos educar a las comunidades para que eviten transitar por zonas de riesgo, como lugares en donde sucedieron combates, caminos que sirvieron como paso para grupos armados, sitios abandonados, oleoductos y puentes. Nuestra responsabilidad es que Saravena sea una tierra libremente transitable, segura y en paz. Alcaldía de Saravena. Unidos en las diferencias.